El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 3 y en el versículo 9, escribió lo siguiente, no volváis mal por mal, ni maldición por maldición, al contrario, bendiciendo, pues habéis sido llamados a heredar bendición. Unas veces nuestras emociones son claras y cristalinas, sabemos lo que sentimos y cómo responder a esos sentimientos. En otras ocasiones, pues necesitamos ayuda, porque nuestras emociones se convierten en nuestras enemigas. Pero sea como fuere, las emociones son vida. Una tarde de domingo, mientras disfrutaba de una feliz sobremesa con mi esposa y mis amigos, uno de ellos, al que le doblo la edad, comenzó a expresarme en forma jocosa su disconformidad por un momento de tensión que habíamos vivido en el día anterior. Poco a poco, a medida que se adentraba en la conversación, fue vaciando toda la rabia que había en su interior, comentando en forma burlesca mi comportamiento del día anterior. Sus emociones se convirtieron de repente en sus peores enemigas. Por mi parte, yo tuve que controlar los pensamientos tóxicos que se me precipitaban en mi mente ante la falta de respeto de mi joven amigo. El aprecio que le tenía estaba por encima de sus descalificaciones, naturalmente. En todo momento intenté mostrarle la cara más amable de mi personalidad. Escogí no sufrir por aquel ataque inconsciente y buscar respuestas a las razones del corazón. Aquel episodio me hizo reflexionar sobre las cosas por las que merece la pena sufrir y por las que no. Diseñar la estrategia de cómo vamos a seguir adelante y replantear el nuevo escenario después de una decepción resulta muy difícil en la mayoría de personas. La decepción es la resultante de restarle a las expectativas que tenemos sobre algo o alguien la realidad que experimentamos como consecuencia de un comportamiento indebido. Las personas nos decepcionan cuando la realidad de sus actos resta nuestras expectativas sobre ellas. Pero la felicidad es el resultado de amarlas sin temor a que nos hagan daño, sencillamente porque nadie podrá dañarnos si multiplicamos nuestra autoestima por el poder que Dios nos otorga para enfrentar las situaciones difíciles. Eso nos hace auténticos, hace de nuestras emociones el sentido de la vida y hace de la vida una vida con sentido. Y recuerda que hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.